El Museo como espacio de debate es el tema que se desarrolla en la celebración del Día Internacional de los Museos en Tlaxcala en este 18 de mayo. El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y el Archivo Histórico del Estado se unieron en esta celebración para sensibilizar al público sobre el papel de los espacios museísticos en el desarrollo de las sociedades, comentó José Antonio González Necoechea, director general del ITC, en el acto inaugural de actividades. El taller que nos impartirá en estos días subraya la relevancia que para el Gobierno Estatal poseen las estrategias de formación, capacitación y profesionalización, no solo en el campo de las disciplinas artísticas, sino en todas las actividades ligadas a nuestra vida cultural. Yo quiero pedirles que seamos todos promotores de los museos, que difundamos lo que en ellos se hacen. La celebración contempla una serie de actividades programadas durante el 18 y 19 de mayo, a las cuales se invitó Carlos Bretón Jiménez, coordinador de la Red de Museos del ITC. Y luego para concluir la jornada del Día Internacional de los Museos, ya en sede en el Centro de las Artes, vamos a tener la exposición, paisajes y tradiciones a cargo del colectivo de fotografía de San Pablo del Monte, en las galerías del Centro de las Artes de San Luis a Pisaquito, a las 16.30 horas. Y desde luego, pues va a haber una serie de actividades en cada uno de los espacios museísticos, desde luego va a haber visitas guiadas y otra serie de actividades. Entonces los invitamos a que nos acompañen. El taller, la práctica museográfica, principios básicos para el montaje de exposiciones que imparte el antropólogo Lucio Lara Plata, dio inicio a las actividades con la participación de personal de los museos del ITC, INA, comunitarios, de la ciudad de Huamantla, centros culturales y algunos estudiantes y especialistas en arte. Lo que vamos a ver en el taller, lo que vamos a ver son los procesos que se llevan a cabo técnicamente para el montaje de una exposición, cuáles son los elementos que hay que tomar en consideración, en dos aspectos importantes. Uno, cuidando la seguridad de la obra, de la colección y la seguridad de los propios visitantes y trabajadores del museo. Que eso no nada más es montar la obra, sino que se asegura para su visita, para todos los públicos, incluyendo a la gente que trabaja en el mismo museo. La celebración de los museos continuará con la inauguración de la exposición Paisajes y Tradiciones del Colectivo de Fotografía de San Pablo del Monte, el viernes 19 en Galerías del Centro de las Artes, en San Luis Apisaquito, a las 16.30 horas. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.